economía estable noche que copa es eso que dijiste voy a ver yo yo después de ver vuela por cinco minutos con este truco bajando ayúdame chavito dijeron arriba a los pendejos y no dejo de su vez mientras tanto en el whatsapp wey qué crees que pasó qué pasó el lunes que fui a la peda le pasé mi número a una chava que porque le guste participante se pasa un poco con la sal jurado de masterchef yo cambiando mi voz cada vez que soy rechazado por la ciega y luego los envito a todos pero lleva lleva mucho botiquín porque mucha gente cae en otra vídeo quinceañera cambia a su viaje en limosina y decide llegar en el trailer de su papá banda qué bonito bro qué bonito aplausos aplausos van aplausos qué humildad y luego los envito a todos vámonos de pieza factory pero lleva lleva es el chicorito mientras tanto en el bus mátalos con tu éxito y entiérralos con tu sonrisa ay 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 banda para reflexionar banda locura mientras tanto en productos what the fuck bro paquete 3 boxer encaje hombre le insería para hombre ay 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 para sorprender a los suegros qué precio steven precio cantarlos con la cacerola de la abuela lola escuchen y eso sufran cabrón jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja yo escuchando a la mesera decir que también estudió la carrera que voy cursando banda jajajaja jajajaja oh y ahora quién podrá ayudarnos traigo unas ganas de besarte tan lento como trámite del gobierno jajajaja cada tilín tiene su tilina jajajaja pero qué es eso qué demonios fue eso Qué demonios qué demonios jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja cuando se acercan a pedirme comida yo el menos afreposo oh jajajajajaja jajajaja disculpe señor sí pero qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberará el 100% de su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Uh Y el hombre más listo Reed Richards De los cuatro fantásticos Mientras tanto Mi amigo el tiburón en la escuela Se explican animes difíciles de comprender Como Cell, The Adnot y Evangelion Hombres, 10.000 Mujeres, un beso Uy, uy, uy Banda, 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 banda El profe Tráeme a tu mamá Yo, tráeme a la tuya Locura Malcriado, malcriado, banda, malcriado Locura O no, otro más Josué vino por su corte Y quedó súper guapo Listo para ir a su fiesta en el Kinder Lo pasas Y luego los invito a todos Vámonos de fiesta Factory Pero lleva Lleva mucho botiquín Porque mucha gente Cae ahí Ponte ahora tú mejor Banda, no me No, no, no No me dejaron de entrar en el Kinder Veo a un men sin chambear Yo en corto Paso de las 12 Mi papá Mi papá viéndome descansar En mi día de descanso Otra round Dicioso Conductor ebrio Cambió de lugar con su perro Para fingir ser el pasajero Durante una detención Banda Y el hombre más listo Reed Richards De los cuatro fantásticos Mientras tanto Hay una publicación Yo veo soluciones No problemas Eso me recordó Cuando mi mamá Me dio dinero Para pagar la luz Estaba yendo a pagarla Y vi el sorteo De una camioneta Y con el dinero Que me dio mi mamá Compré un número Volví a casa Le conté a mi mamá Lo que hice Y me agarró a palos Por eso joven Me lo voy a tener que llevar Preso por exceso De pendejismo Al otro día Al levantarse mi mamá Abre la puerta Y se encuentra Con una camioneta Nueva Estacionada Enfrente de mi casa Uy, uy, uy Empezamos a llorar Todos En especial yo Era la camioneta Del señor Nos venía a cortar Nos venía a cortar la luz Me agarraron a palos Después No, dale duro Dale duro No quisieran aliarte Pero con ese Merece un aplauso Yo cuando no duermo Mi 10 horas De sueño Como que ¿La has escuchado Alberto? ¿La has escuchado otra vez? Hace Como diciendo Que me calles ¿Sabes? ¿Pero tú quién eres Para decirme Que me calles? ¿Quién eres? ¿Dónde nació Don Musk? De Sudáfrica no eres Estados Unidos En Sudáfrica ¡Hola, fucker! Tocame Sol Tocame Si Tocame La ¡No! 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 No, 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 no Pero ¿Qué es esto? Oh, what the fuck What the fuck mi cerebro ¡No!